Tú me quieres pero yo te amo y esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Valeria Flores, una niña yendense fue seleccionada para participar en el próximo reality show La Academia Kids, que será realizado en la Ciudad de México Por lo que pide el apoyo de los habitantes de este municipio para hacer realidad sus sueños Valeria Flores, tengo 8 años, vivo en Allende Canté 3 canciones en la segunda y en la primera Mi nombre es Cintia Lozano, soy mamá de Valeria Flores Tuve la oportunidad de ir al Gran Casting Nacional en el Estado de México Gracias a todos los medios de comunicación de nuestro municipio de Allende Esperamos contar con su apoyo Muchas gracias Para la internauta James Rodríguez